Fíjate las contradicciones de López Obrador. O sea, es como si fueran dos personas distintas diciendo cosas opuestas. Hay un López Obrador que cada vez que quiere salirse con la suya, dice esto. No, vean, con ese cuento de que la ley es la ley. Y hay otro López Obrador que a raíz de lo que pasó en la Embajada de México en Ecuador, dice esto. Es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. O sea, es como si fueran dos personas distintas, ¿verdad? Uno dice que la ley no importa. Y otro dice que sin ley viviríamos como gorilas. Esas contradicciones son típicas de la gente que miente, de la gente que manipula los datos de la realidad a su contentillo. Claro que de los dos, el que tiene razón, es el segundo López Obrador, el que reconoce que si no se respetan las normas, es como vivir en la selva. Pero la pregunta es, ¿por qué no respeta esas normas siempre? Porque fíjate, cuando se trata de quejarse de que Ecuador no respeta la Embajada mexicana, entonces sí habla de la ley. Y claro que debemos defender a México. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando se trata de pronunciarse claramente en contra de una dictadura, de las elecciones fraudulentas, de la invasión injusta de un país a otro, como la de Rusia a Ucrania, entonces López Obrador le da largas, le da vueltas, o no dice nada. López Obrador vuelve a ser el primer López Obrador, el que cree que la ley es un cuento. O sea, le pide a los demás, a la OEA que tanto criticaba, a Estados Unidos, cuando fue de los últimos en reconocer a Biden, que se pronuncien de inmediato a favor de México. Le pide a los demás que hagan lo que él nunca ha sido capaz de hacer. Esa es la estampa de este sexenio. Doble moral y mentiras. Ya es hora de que tengamos un gobierno que se conduzca con rectitud, que sepa que la ley sí es la ley en todo momento, aquí y en todas partes. Porque el buen juez por su casa empieza. Exijamos respeto para los de casa y para los de fuera. Solo así podremos vivir verdaderamente en paz. Saludos.